Una reunión con el señor gobernador para hacer un análisis del escenario porque más allá de los grupos políticos, nosotros tenemos una responsabilidad democrática para con la ciudad y la provincia cercado y esa es una primera instancia. Segundo, es evidente que Tarija está enojada, hay una molestia real en cuanto a los acontecimientos que se han dado y ciertos resultados, todavía no oficiales, que se han generado en los anuncios del Tribunal Electoral Nacional y, repito, Tribunal Electoral Nacional. Está claro que nadie cree en el árbitro. El Tribunal Electoral Nacional tiene unas dudas sobre aquellos anuncios que da por parte de la población, inclusive a nivel internacional, la OEA, la Organización de los Estados Americanos, ha dictaminado una duda razonable sobre el funcionamiento del árbitro que no está jugando con las reglas claras y utiliza reglas para unos de una forma y para otros de otra manera. Por lo que creemos que a nivel presidencial es factible el considerar y proponemos, y en eso hemos considerado como grupo, de que si esto continúa de esta manera y no hay una credibilidad en el árbitro, las elecciones presidenciales deberían repetirse. Autoridades tarijeñas se refirieron al resultado final que se dio en la víspera. El gobernador llamó a los tarijeños para defender el voto. Entre ellos, también el alcalde municipal pidió repetir la votación. Quiero decirle al Tribunal Supremo Electoral que tiene la responsabilidad con Bolivia de pacificar este país y de generar las condiciones para que resolvamos nuestras diferencias por el voto, a través del voto, en democracia, en paz, y para que mañana tengamos autoridades electas por el pueblo, electas con el apoyo y la legitimidad que requieren para poder gobernar, para hablar con autoridad, para decirle al país que tienen el mandato de un pueblo porque han sido elegidas por el voto y no por el favor, y no por la manipulación, y no por el fraude, y no por la corrupción, y no por el abuso de poder como se está pretendiendo hacer. Hoy, todo el país debe conocer la postura del Tribunal Supremo Electoral y esta debe, en definitiva, responder a la voluntad de un pueblo que ha votado el 20 de octubre. Hoy, todas las autoridades estamos llamadas a hacer respetar la democracia, hacerlo en paz, hacerlo por sobre todas las cosas, preservando lo más valioso que tenemos, que es esa convivencia que se ha construido en estos 35 años. Y hoy el gobierno tiene una gran responsabilidad, tiene que asumir los resultados de un pueblo porque no hay gobierno legítimo si no es elegido democráticamente.